Los juegos de este año ya pasaron. Los gimnasas rusos y bielorrusos no estuvieron presentes, pero han estado en movimiento a pesar de todo eso, competencias internas, incluso a nivel federativo. Así que hoy te platicaré un poco de lo que está pasando con la gimnasia rusa. Primero, y lo más importante que está ocurriendo, es que todas las federaciones de gimnasia se están fusionando, porque así lo decidió el Ministerio de Deportes. Porque hasta no hace mucho, cada federación era independiente a nivel internacional. La gimnasia rítmica y la gimnasia artística, cada una iba por su lado. Y ahora, todo eso está cambiando. Actualmente, quien va a representar todas las gimnasias a nivel internacional será la Federación Unida de Gimnasia de Rusia, que va a estar albergando la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, la gimnasia de trampolín, la gimnasia aeróbica artística y la Federación de Acrobacias Artísticas. Y quien los representará no será ninguno de los ya conocidos, Vasiliti Top o Binar, sino el jefe de los ferrocarrileros rusos, Oleg Velocerov. Y seguramente te preguntarás, ¿por qué él? Según esto, es porque él tiene una gran experiencia en la gestión del deporte y es alguien que ha estado desarrollando la dirección deportiva en la industria ferroviaria en Novozovir, que gracias a su liderazgo ha crecido bastante construyendo nuevas infraestructuras y tanto Binar como Titov han estado respaldando esta candidatura y que él sea el nuevo presidente, quien dirija toda esta federación. E incluso en algunas declaraciones se ha mencionado lo siguiente. Oleg Velocerov es una persona muy digna. Según tengo entendido, no está relacionado con ningún deporte y aparentemente liderará objetivamente la Federación Rusa de Gimnasia. Probablemente tendrá un suplente junto con el cual discutirán conjuntamente diversos temas relacionados al desarrollo de la gimnasia. Esta declaración sería la de Binar, mientras que la de Titov sería la siguiente. Creo que ahora esta es la decisión correcta. Oleg Velocerov dirige una gran corporación estatal con grandes recursos, tanto financieras como organizativos. Esto es importante para la Federación Unida. Habiendo unido una federación tan grande, es necesario que gestionemos organizativa y financieramente. Por lo tanto, apoyo la candidatura de Velocerov. Y las primeras declaraciones de Velocerov fueron las siguientes. Haremos todo lo posible para volver plenamente tanto al movimiento olímpico como al europeo. Pero si hay restricciones ilegales, desarrollaremos nuestros propios formatos, clubes y BRICS. El elemento más importante es la unificación de cinco federaciones para interactuar con la FIG. Por otro lado, en nuestras regiones, la unificación no se va a llevar a cabo y cada federación sigue siendo un elemento separado. Gracias a estos cambios y toda la situación en general, el campeón olímpico Nikita Nagorni al parecer ya se ha retirado del deporte. Y esto lo dio a conocer la entrenadora en jefe del equipo nacional, Valentina Rodionenko. Sí, terminó con sus actuaciones. Para hasta que no sea expulsado de la selección, no existe tal declaración. Naturalmente, ya no está en el campo de entrenamiento. Ahora tiene mucha obra pública a tu responsabilidad. Y es que resulta que con todos estos cambios, Nagorni, junto con Titov y Krapanova, serán vicepresidentes de la recién formada Federación de Gimnasia. Seguramente con todos estos cambios estarás preguntando cuál es la situación de todos los gimnastas y deportistas. Y la situación es normal. Lo que sí, se ha dado a conocer un poco. Y esto va a ser como un dato, a lo mejor, solamente interesante para que te des una idea de cuál es la situación de los atletas en cuanto a cuánto ganan, o sea, el aspecto económico. Y es que en una entrevista que dio Angelina Melnikova, dijo lo siguiente. Si eres un atleta de alto nivel, entonces los salarios son muy difíciles. 40, 50 mil rublos, dependiendo de la región. En algún lugar más alto, hablo de la ciudad. 40 mil rublos el día de hoy son alrededor de poquito más de 8 mil pesos. Y 50 mil es un poquito más de 10 mil. Hay una tasa pequeña, media y alta, dependiendo del nivel del deportista. La tasa más alta es de unos 150 mil rublos, que es alrededor de 50 mil pesos mexicanos. Además, tenemos tarifas para las competiciones. Por ejemplo, el primer lugar en la general individual en el campeonato ruso gana unos 250 mil rublos. Eso rebasa los 50 mil pesos mexicanos. Si eres un atleta de alto nivel, entonces en principio te sientes bien. Es cierto, es bueno. Pero ¿cuántos atletas de élite hay? 5, 10, para todo el país y ya está. Y para todos los demás es un poco difícil. De hecho, muchas personas abandonan el deporte porque no hay ingresos. Es simplemente imposible pasar tanto tiempo entrenando para mantener un buen nivel físico y recibir 40 mil rublos. O incluso no 40, incluso menos. En las regiones, los atletas que no son de la selección nacional tienen una tasa de 20 mil rublos probablemente. Y debido a que algunos medios rusos sacaron las cosas de contexto, dando a entender que Melnikova decía que era difícil para los gimnastas, Valentina Rodionenko salió a dar más datos sobre lo que reciben los gimnastas diciendo más o menos lo siguiente. ¿Bajos ingresos para los gimnastas? Todos tienen coche y apartamentos. Todo está bien. Tienen un sueldo presidencial mensual de 52 mil y de por vida. Y también hay becas y premios. Ella no nos lo dice. Y lo que les dice a los periodistas es su problema. Por ejemplo, los entrenadores de gimnasia tienen bajos ingresos. Entrenan a los atletas y trabajan en comparación con ellos por unos centavos. Si yo fuera Angelina, hablaría de esto. Y hasta aquí el video del día de hoy. Solo quería darles un poquito de información sobre lo que está sucediendo y lo que se está hablando en la gimnasia de ese lado del mundo. Cuéntame, ¿qué te parece lo que ganan? Y al parecer, la situación de los entrenadores se repite tanto aquí como allá. ¿O es lo que se da a entender? Te leo en los comentarios. Gracias.